Este video está increíble. Los beneficios del salmón. Varios estudios han comprobado que el consumo del salmón puede favorecer una menor incidencia de casos de depresión y a su vez reducir el mal genio y mejorar el ánimo. El salmón es un rico alimento y además muy nutritivo. Está catalogado en el mundo como uno de los alimentos más saludables, ricos en proteína y ácidos grasos esenciales para la salud. El salmón además es una gran fuente de vitaminas B12, B6 y la niacina y minerales como el selenio, el magnesio y abundantes cantidades de calcio. Los beneficios del salmón. Para el corazón, consumir el salmón con regularidad ayuda a mantener el corazón muy saludable. Favorece el sistema circulatorio por su contenido de omega 3, lo cual ayuda a reparar los tejidos blandos y a bajar y controlar la presión arterial, previniendo de esta manera los accidentes cerebrovasculares. Evita también el endurecimiento de las arterias, lo cual previene ataques al corazón. La mayoría de los pescados tienen estos beneficios, pero el salmón es el más completo de todas las variedades. 3. Para terminar, la inflamación. Siendo el salmón una rica fuente de ácidos grasos omega 3, es un poderoso alimento capaz de acabar con los dolores de las articulaciones ya que ayuda a producir tejido en los cartílagos y a reducir inflamaciones del cuerpo cuando estas son producidas por enfermedades del corazón, la diabetes o la artritis. Un componente muy poderoso como las moléculas de proteína bioactivas son las que ayudan a evitar la inflamación y a que la insulina sea realmente más eficaz. Por otro lado, el omega 3 es una fuente muy importante en la ayuda de la prevención de los problemas cognitivos, cuyos padecimientos o avances se puede evitar y controlar con el consumo de esta importante sustancia que se encuentra en grandes cantidades en el salmón. Uno de los padecimientos que propicia la degeneración cognitiva es el Alzheimer, el cual es muy común en las personas mayores de 60 años. Además, se ha comprobado que las personas que consumen el salmón con cierta frecuencia tienen menos probabilidades de sufrir episodios de depresión. También se han conocido algunos informes sobre estudios en los que se demuestra que el consumo frecuente de salmón reduce el mal genio y aumenta y mejora el ánimo, sobre todo en los jóvenes. Y bien, para la salud ocular, en la medida en que se consume el salmón se disminuye muchísimo el riesgo de padecer diferentes enfermedades en los ojos, entre las cuales se encuentra la degeneración macular, síndrome de ojo seco. Se pueden consumir unas cinco o seis raciones por semana para poder obtener sus beneficios. Y bien, contra el cáncer. Esta es una enfermedad muy agresiva y además muy conocida en todo el mundo. Gracias al consumo de salmón se podría reducir en gran medida su aparición dentro de nuestro organismo. Las propiedades del salmón y la acción en el organismo ayuda a evitar la leucemia y las sustancias como el selenio contenidas en abundancia en el salmón funcionan como poderoso antioxidante, los cuales ayudan de una manera muy efectiva a prevenir el cáncer. De esta manera, podemos darnos cuenta de los beneficios que pueden aportar el consumo del salmón en nuestro organismo, además de ser un pescado delicioso. Es altamente beneficioso para nuestra salud y por lo tanto, para nuestra buena calidad de vida. Gracias.